Hoy desde BN Noticias les damos nuestras felicitaciones a todos los periodistas y hombres, mujeres de prensa. Hoy se celebra un año más recordando precisamente que en 1938 el Teniente Coronel Germán Buch, ex presidente de Bolivia, instituyó esta fecha como Día del Periodista Boliviano. Entonces hoy se hicieron diferentes actividades para justamente honrar a los hombres y mujeres de prensa que diariamente están en la información justamente como vínculo entre la sociedad y las autoridades de nuestro país. En varios lugares se festejó o se celebró el Día del Periodista como vemos en imágenes. La Heredia presente en una importante reunión celebrando el 10 de mayo que es el Día del Trabajador Boliviano. Coméntenos el significado y obviamente cómo estamos ahora como periodistas. El 10 de mayo se instaura por un decreto del presidente Germán Buch en el 1938 a raíz de la muerte del compañero periodista Cirilo Barragán que fue muerto por la orden del presidente Melgarejo en esa época y sabemos quién fue el presidente Melgarejo. Este día nosotros nos reunimos permanentemente para recordar la muerte de Cirilo Barragán y que nunca más suceda un nuevo Cirilo Barragán. Esos son los movimientos que hacemos y en este momento también a todas las autoridades le pido clamorosamente retirar a las personas que han invadido la sagrada institución de la Federación de la Prensa que durante 50 años nunca tuvimos estas invasiones policiales donde a los verdaderos ejecutivos a través del voto se lo ha sacado como si fueran delincuentes de su casa matriz, de la casa moral. Y ese es el pedido que hacemos porque nosotros no estamos festejando nada. Por eso estamos todos vestidos de negro, porque las autoridades no han debido demandar a la policía a intervenir temas totalmente sindicales. Los temas sindicales tienen independencia y estamos en un país democrático. ¿Se está respetando la libertad de expresión en nuestro país, en nuestra ciudad? La libertad de expresión sí, pero lo que no se ha respetado es nuestra institucionalidad. Y es la institución la que estamos nosotros peleando y la institución va a volver a los verdaderos obreros de la prensa dignos y sin mordaza. Muchísimas gracias. Gracias. Peralta, festejando el 10 de mayo como el día previsto y también usted como integrante de la radio Amoró, un aniversario más. Sí, efectivamente, en este día, 10 de mayo, coincidentemente, es el aniversario de Radio Amoró. Pero antes quiero enviar un efusivo saludo a todos los colegas de todos los medios de comunicación oral, escrito y televisivo por esa labor ardua que hacemos a diario desde los medios en que nos encontramos. Depositando esa confianza, ¿no es cierto?, y agradecido con el público, con Santa Cruz, las provincias, el país, quienes tienen esa confianza y que la depositan en sus periodistas, en sus comunicadores. Así que esto nos hace para que reafirmemos nuestra misión de seguir trabajando en beneficio de las clases desposeídas de ese pueblo que espera mucho de sus comunicadores. A Radio Amoró también, a mis colegas que están cumpliendo hoy 62 años, donde yo formo parte por varios años del Estado de Prensa, así que a mis colegas un abrazo y a todos los periodistas de Santa Cruz, de la provincia y del país, mil felicidades en este histórico día de mayo. Bien, Fabricio, compañero también de Cotoca, celebrando el 10 de mayo, día del periodista, su mensaje de lo que significa precisamente esta fecha importante para todos nosotros. Bueno, muy buen día. Mandé un mensaje extenso a todos los hombres y mujeres quienes realizan esa labor muy importante que es de informar y solo decir la verdad, el periodismo, que es algo importante para nuestro país y para nuestro departamento. ¿Cómo se está viendo el momento, la situación de la federación? ¿Se está pidiendo, obviamente, de que se respeten los estatutos y que se pueda volver a la Casa Matriz? Sí, muy de acuerdo. Nosotros como sindicato de Cotoca estamos repudiando este acto que pasó ya prácticamente, ya va a ser dos años y bueno, ahora estamos aquí firme, con la posición firme de seguir luchando para poder recuperar nuestra ente Matriz porque la población, los afiliados se encuentran con la directiva, el ETA, que fue por su cabeza de usted y bueno, vamos a seguir apoyando y luchando para recuperar nuestra ente Matriz y nuestra Casa Matriz. Bien, compañero Carmelo, que viene de la provincia del Torno, coméntenos, ordenos el mensaje precisamente de este día tan importante como es el Día del Periodista. 10 de mayo, un día importantísimo para lo que significa este gremio, ¿no? Como es el periodismo. En realidad, como le decía a uno de los colegas, contento, pero a la vez triste también porque pudiéramos haber estado festejando, digamos, esta oportunidad, poder compartir con los colegas. Sin embargo, nos ha reunido más que todo un hecho histórico, pero que no ha sido del agrado de todos y que indudablemente eso merece repudio de nosotros y por ello estamos también los de provincia tratando de mandar este mensaje a la población para que se conozca y podamos de cierta manera restituir este hecho. ¿La lucha continúa, sin embargo? Sí, sí, continúa, continúa. La lucha es inclaudicable, por supuesto, y más aún, con el pasar del tiempo, tiene que irse reforzando. El compañero Fito Mancilla también, su mensaje en este día importantísimo, que significa obviamente mucho para nosotros los trabajadores de prensa por el 10 de mayo, Día del Periodista. Muchísimas gracias, compañero Jesús. Muchísimas gracias a la compañera Liliana Aponte, quien está atrás de esta cámara y de estos micrófonos. Para mí, en este día, 10 de mayo, es un día de alegría, de regocijo, por la renovación del compromiso con la prensa, tiene cada uno de los reporteros, camarógrafos, que trabajan y realizan un trabajo de la prensa en Bolivia. Coméntenos, se sigue y se continúa con la lucha por la recuperación de la institución. Obviamente que sí. Como toda responsabilidad, como toda acción que se debe acompañar a nuestros líderes que han sido elegidos democráticamente, como es su persona, querido Jesús Aponte, nosotros en estos momentos encontrándonos con camisas negras por una lucha de reivindicación ante las injusticias que se cometen, ante los hechos bochornosos en los cuales se encuentra nuestra federación en estos momentos. Los de base, como es el que está hablando en este momento, los acompañamos y hacemos el sustento para seguir adelante. Bien, compañero Denny Flores, también su mensaje en este día, el 10 de mayo, Día del Periodista Boliviano. Gracias Jesús. Primeramente, felicitarte a vos, a tu equipo, a Liliana, por el gran programa que hacen, de verdad. Pioneros prácticamente, lo que es las redes sociales, de verdad, apuntalaron bien. Felicitar a todos los colegas de Santa Cruz, de Bolivia, y felicitar a este grupo del Comité Intersindical de Defensa, porque hoy se demostró que estamos unidos, estamos unidos, la prensa nunca va a estar dividida, porque hay personas, y es la gran mayoría, que hoy le dijo sí a la democracia, le dijeron sí a tu gestión, que fuiste el esto, y que la presencia de los compañeros de sindicatos del Torno, de Cotoca, de Buenavista, que llegaron hoy, también es de doble valor. De verdad que, muchas felicidades a todos los colegas, y decirles que se va a hacer justicia, se va a hacer respetar a nuestra Federación de la Prensa, y pronto estaremos ahí, trabajando para el beneficio de todos. Bien, don Gustavo Soria también es integrante de un sindicato afiliado a la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, hoy desde mayo del periodista, el trabajador en realidad de la prensa, ¿cuál es su mensaje justamente en estos momentos de lucha? Bueno, para mí, en primer lugar, muchas felicidades a mis compañeros, a mis colegas del trabajo, y bueno, seguir adelante con esta lucha que tenemos enfrente, y que no desmayemos, que sigamos adelante, eso sería... No hay mucho que festejar, sin embargo, la lucha continúa, ¿no? Sí, la lucha continúa, y vamos a seguir hasta que saquemos estos truchos de acá. Y a propósito del 10 de mayo, como hoy, el periodista Alberto Ruth mandó su mensaje y felicitaciones por el Día del Periodista. Alberto Ruth, hoy, Día del Periodista, el 10 de mayo, su mensaje para todos estos trabajadores de la prensa que incansablemente están día a día en las calles y en las noticias. Bien, ¿qué le puedo decir a todos los colegas, compañeros y trabajadores de la prensa que tengan un excelente día, que disfruten al máximo? Todo el mundo dice, es una noble labor, sí, es bien, es cierto, es una noble labor que a veces no es muy reconocida por la sociedad o por algunas autoridades de turno. Pero bueno, el trabajo que nosotros nos hemos encomendado, tenemos que hacerlo siempre desde que nos ponemos ya en cancha, como se dice vulgarmente, hasta que termina la jornada, que no sabemos el horario. A todos en este día les deseo lo mejor, que tengan un excelente día, que la pasen bonito, sanamente y bueno, pues que vengan días mejores y que Dios nos bendiga a todos. Hay un Comité Intersindical de Defensa de la Federación que está todavía luchando por recuperar esas instalaciones. Al Comité Intersindical de la Federación también desearle lo mejor, que no aflojen, que sigan en su lucha. Cuando uno tiene la verdad, tarde o temprano sale a reducir. Así que hay que seguir luchando. Hay una fricción en estos momentos dentro de lo que es los periodistas. Hay dos grupos que se han armado y todo por un manejo mal intencionado de los políticos. Pero bueno, tarde o temprano algunos de los colegas que de repente se han equivocado y están por el camino equivocado puedan replantear su posición y en su momento volvernos a unir para que seamos fuertes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gif Leiva y quiero felicitar a todos los periodistas en su día. Muchas felicidades, espero que pasen un excelente día. Gracias por toda la grandiosa labor que realizan. Y a propósito, esto fue lo que sucedió en una reunión del Comité Intersindical de Defensa de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz. Y a propósito de esto, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, felicitó en el Día de los Periodistas a toda la gente justamente que está en las calles haciendo todos los días información. Dice que se reconoce y se siente protegido por la valentía de algunos. Son jornadas muy tristes las que estamos viviendo en esta última década. Y ha habido un baluarte especial, la cual la prensa dijo que hay que festejarlo. Además, pidió continuación con ecuanimidad para que la democracia no muera. Definitivamente una congratulación especial para todos los periodistas, para las periodistas. Ustedes saben que yo soy muy respetuoso y creo que es un derecho inalienable, un derecho fundamental, la libertad de expresión. Y además que ustedes conocen muy bien que yo valoro, valoro, reconozco y me siento hasta protegido, diría, como ciudadano por el heroísmo y la valentía que tienen muchos periodistas bolivianos y especialmente cruceños. Son jornadas muy tristes, muy largas, muy difíciles las que hemos vivido en esta última década y media, diría yo. Y ahí ha habido un baluarte especial que es la prensa. Ha habido la expectativa, la esperanza de refugiarnos también en la valentía de muchas mujeres y hombres del periodismo. Entonces hay que celebrarlo este día. Hay que ponerlo en contexto y con todas las énfasis, darle una congratulación al periodismo y pedirle algo. Fíjense ustedes, esto va a ser al revés. En vez de darle algo para regalarle, hay que pedirle a ustedes los periodistas que sigan así, que sigan con ese coraje, que sigan con esa valentía, que sigan con esa ecuanimidad porque se trata de democracia. No estoy pidiendo que nos apoyen a la oposición, no estoy pidiendo que se pongan de un lado, estoy pidiendo que sigan con ese lineamiento de equidad, que estoy pidiendo que sigan con ese sentimiento de búsqueda de valores que no tienen que perderse en este pueblo como la solidaridad. periodista. Por eso le hablaba de las cosas por las que ustedes pelean con total valía, como la independencia de poderes que tiene que haber en el país. Por eso la justicia está como está, por eso suceden estas cosas. Y cuando un centralismo absorbente que se convierte en totalitarismo trata de cooptar todos los poderes, suceden estas cosas. No demos un paso más porque no va a suceder lo de Venezuela, estamos a tiempo. Y ustedes son los llamados a hacernos también ver una serie de circunstancias más allá del tema coyuntural, más allá del señor Medina, del señor Moreira, del otro. Como decimos los cambas, el tejemineje que hay ahí adentro, ¿no es verdad? Y toda esta situación. Ojalá que sirva de algo y ojalá que no sea para que de aquí a un mes haya otro escandalete, o fabriquen otro escandalete, o debíen la atención con la capacidad extraordinaria que tienen de hacer cortinas de humo, y estemos olvidándonos de eso y estemos hablando ya del nuevo AFIRE que pueda haber. Gracias.